¡Activad esas torretas! ¡No podemos permitir que piden apoyo aéreo! Torretas automáticas detectadas. Tenemos un helicóptero preparado para sacar el bioreactor. Despeja la zona y avísanos con una bengala. ¡No podemos subir! ¡Esperar! ¡No podemos subir! ¡Poosa es la cola! ¡No podemos perder suerte! ¡No podemos perder elos. ¡Se te encano! No tienen dónde esconderse. Un agente necesita ayuda. ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Mortero a mi señal! ¡Ya! Enjambre en el gato. ¡Mortero a mi señal! ¡Mortero a mi señal! Traumatismo grave detectado. Agente inconsciente. ¡Mortero a mi señal! ¡Ya! Agente abandono. ¡Se lo han cargado! ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Mortero! ¡Ya! ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Mortero! ¡Ya! ¡Mortero! ¡Ya! – ¡Mortero, ya! ¡Santo que se murió en marcha! ¡Deste virus no esorbido! ¡Mortero, a mi señal! ¡Ya! ¡Quiero fuego de mortero! ¡Ya! ¡Mortero, a mi señal! ¡Ya! ¡Mortero, a mi señal! ¡Mortero, a mi señal! ¡Mortero, a mi señal! ¡Mortero, a mi señal! ¡Me señal! ¡Mortero, a steel! ¡Pietro, a mi señal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!